... Una noche del mes de agosto de 1448, un noble cordobés, Fernán Alonso, caballero 24, descendiente de los marqueses de Villaseca, dio muerte a su esposa, Beatriz de Inestrosa, a su amante, Jorge de Solier y Fernández de Córdoba, comendador de cabeza del buey, al hermano de este, don Fernando, comendador del moral, y a tres de sus sirvientes. Lo hizo para vengar su honor y para evitar el castigo, aprovechó la carta de inmunidad que el rey Juan II dispuso para todo aquel que se uniese al frente de Antequera, fuese cual fuese su delito. Un año después regresa a Córdoba y nace la leyenda de la malmuerta. Juan Rufo I y Lope de Vega, más tarde, adaptaron los hechos a la literatura para escribir, el primero, el romance, los comendadores de Córdoba, y el segundo, un drama con el mismo título. La leyenda popular hizo al resto y atribuyó la construcción de la torre a un castigo impuesto por el rey al marido vengativo. Existe aún otra leyenda, la de un moro nigromante que levantó el torreón para esconder en su interior un fabuloso tesoro. La torre se derrumbaría cuando un caballero, galopando bajo el arco, lograra leer la inscripción labrada en el muro. Y es precisamente ese letrero el que relata el momento de su construcción, y echa por tierra ambas leyendas. La torre de la malmuerta se construyó a principios del siglo XV, sobre una masa antigua de origen musulmán. Una célula real, firmada por el rey Enrique el Doliente, en 1404, ordena que se destine el dinero procedente de las multas a taures y garitos a la restauración de una torre albarrana, ya por aquel entonces denominada de la malmuerta. Ambas, la árabe y la cristiana, fueron levantadas con el mismo objetivo, proteger el lienzo norte de la muralla, entre la puerta del colodro y la puerta del rincón. La torre presenta planta octogonal. Está realizada en piedra, con la peculiaridad de que presenta un primer cuerpo macizo y una única sala en su interior, también ochavada, rematada por una cúpula de media naranja. A esta estancia se accede por la puerta que se abre sobre el arco de medio punto, que une la torre a la muralla, sobre el que transcurría el camino de ronda, y de esta estancia nace la escalera que conduce a la terraza, a través de un angosto acceso. Pese a la sobriedad de su fábrica, algunos detalles revelan el más que probable origen morisco de las manos que la labraron. Destaca el friso de la cería de realizado a base de figuras geométricas, bajo las almenas y merlones que corona la torre, así como las aspilleras y saeteras. Son igualmente características las semipirámides que en el arranque de la obra refuerza la estructura. Bajo el arco, castigado por el peso de los siglos, se distingue un doble marco. El primero con el escudo y las armas del rey Enrique, el otro con la inscripción, ahora elegible, que tantas elucubraciones originó. En el nombre de Dios, porque los bonos fechos de los reyes no se olviden, esta torre mandó facer el muy poderoso rey don Enrique, y comenzóse a asentar en el año de nuestro señor Jesucristo de 1406, y siendo obispo don Fernando Deza, y oficiales por el rey Diego Fernández Mariscal, al guacil mayor el doctor Luis Sánchez, corregidor, y regidores Fernando Díaz de Cabrera, y Ruy Gutiérrez, y Ruy Alfonso de Albolafia, y Fernán Gómez, y acabóse en el año de 1408. Gracias por ver el video.